Música En nuestro capítulo anterior Miren mi camisa Está bien chido, ¿verdad? Hicimos una pequeña parada Porque ya nos dio hambre Y ahí se ven las letritas ¿Dónde estamos, Mateo? Opa, en el minutario Ah, sí, estamos en el Museo del Desierto ¿Cómo están? Y este video es en el que estamos en el día 2 En el día 2 de nuestro viaje De nuestra aventura Y aquí está Mateo Pero créanme que ahorita vamos muy temprano viajando Muy temprano Ahorita son las 6 de la mañana Y pues, ¿saben a dónde vamos? ¿No? Vamos a Guanajuato Y allá vamos Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí estoy en Guanajuato Si me escuchan que estoy un poco cansado Es que vamos al mirador Pero está de subidita Y yo me canso mucho en la subidita Si quieren saber que es lo que dijo Mateo No tengo idea Bueno ahorita vamos al mirador Les digo que todo está de subida Y los veo al rato ¿Te cansaste mucho? ¿Te cansaste mucho? Sí ¿A dónde llegaste? Acá, 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 acá Y acá Aquí ya llegamos al mirador de Pipila Y quisiera decir que por las escaleras Hace rato me vieron Me cansé bastante Me cansé bastante Pero bueno Ya descansé Ya estoy aquí Con permiso Ya estamos aquí Ahorita les muestro la vista Miren esta vista Tan hermosa Se ve Se ve Se ve todo Wow Que estatua Tan grande Está como a 13 grados Pero lo que les quería mostrar Bueno al rato sale el solecito Pero lo que de verdad Les quería mostrar Era todo esto Está súper bonito Súper bonito Vale mucho la pena Que lo visiten ¿La vieron? Esta construcción Es La alhóndiga de granaditas Se ve muy bien Es como un edificio Grande Pero es un edificio La alhóndiga de granaditas La alhóndiga de granaditas La alhóndiga de granaditas La alhóndiga de granada Funcione La alhóndiga de granaditas De concido En la alhóndiga de granadita Amigos Aquí vamos Al mercado Hidalgo ¿Qué hago? Acompáñenme Hola, aquí estamos en el Mercado Hidalgo, ya adentro, y se ve muy grande. Y aquí venden artesanía, también venden dulces, playeras, bueno, digamos que venden de todo, ¿sí? Aquí hay mucha comida también. Gracias. Vamos a comer, ya se hambre Aquí vamos subiendo las escaleras Porque nos estamos subiendo Al segundo piso de un restaurante Y ya llegamos Vamos a ir a un lugar muy famoso Aquí en Guanajuato Aquí estamos En el Callejón del Beso Estamos aquí en el Callejón del Beso Cuenta la leyenda Que si no te das un beso Aquí entonces son siete años de mala suerte Venga, vamos a conocer algo de su historia ¿Cuál es la señora que se llama? Se llamaba Ana Y frente al balcón de Ana vivía Carlos Él era un minero que rentaba el balcón de la casa derecha Por unas monedas de plata Ellos se conocen y se enamoran Pero el papá no estaba de acuerdo El papá quería que la hija se casara con un español Juntaran sus riquezas y vivieran felices Lamentablemente el padre en una ocasión Se da cuenta de que su hija se besa con Carlos El padre molesto le advierte y le dice en frente a Carlos Que si vuelve a pasar esto la iba a matar Ana era su única hija No lo toma en serio Lo toma como un regaño Pasa la noche, sucede lo mismo El papá ya no dice nada Sube al balcón y mata a él a su propia hija La historia, la leyenda dice Que los amigos, enamorados, parejas Deben venir, pasar al tercer escalón Darse su beso Para que se lleven 7 años de buena suerte Si no se lo dan 15 de mala suerte Si vienen, se besan doble, se multiplica Eso es todo de la leyenda ¿Quieren escuchar las clases de besos? Hay clases de besos El beso árabe Este es saliva va, saliva viene Con la lengua se entretiene El beso mexicano Con gallo adentro Pero lleva serenata El beso más romántico Es de los pajaritos De piquito a piquito El beso de la vaquita Nos repareja Besan a cualquier güey Y el beso más trágico El del pípila Vergando la suegra Por Guanajuato El beso más lindo Que no se besa Se vuelve jotito Y por último El beso del tamán Pues con un cachito De carne adentro Y ese se los dejamos de tarea Esto es todo de la leyenda Del lugar Y la leyenda pasa En el año de 1805 Cuando era la época Esa es la época ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Sí, ya pueden entrar las cosas Hay que no ver que no podían Haber más allá En el balconcito Del lado izquierdo O la casita cremos Bien, acérquense Y ya vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¿Te gusta? ¡Hola! 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 ¿Vale? 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 todo por el vídeo voy a seguir subiendo cosas de este increíble viaje con mi familia que es una aventura muy bien aquí estamos en un museo muy ah